Ok amigos, bienvenido a este nuevo video de mi canal de YouTube Taller Hermanos Roa En esta ocasión les quiero mostrar un problema que tiene de encendido esta moto Que nos la trae el cliente y nos dice que no da estar Como pueden ver, tenemos el switch abierto, le damos al botón y no prende la moto Ya nos la traen de otro taller porque no la revisaron Listo, entonces quiero aprovechar en este video mostrarles como funciona El sistema de encendido y cual sea el problema Ok amigos, luego que abrimos el switch Cierto, vemos que tiene corriente Pero no da por el estar Nos vamos aquí al automático Y vemos que por este cable naranja con raya blanca Sube Sube una corriente positiva que viene después del switch Por ejemplo voy a cerrar el switch Y se va el retorno Abrimos el switch O si apagamos el run Se quita el positivo Listo Ya sabemos de donde viene el positivo Esta masa que vemos aquí Viene del botón que le damos estar Aquí el botón que le damos estar Es que envía la masa Listo Pero vemos que no funciona ¿Por qué? Porque solamente tenía este cable suelto Ya lo apreté bien Lo conectamos Entonces si tiene un positivo El automático Para activar solamente le falta una masa Que se la va a enviar el botón Listo Como vemos ahí ya prendió la masa Eso solamente era un cable suelto que tenía Listo Espero que hayan aprendido como funciona el sistema De arranque Cuáles son las señales que le llegan al automático Listo